Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 27 de la temporada de otoño Hoy nos piden que obtengamos dos estrellas en Trailblazers Y para esto nos vamos al Trailblazer que es el más fácil, que se llama Mal País Y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa Yo estoy usando el Jeep Trailcat del año 2016 Y no estoy usando ningún tuneo, es decir que viene por defecto tal y como lo compramos en el Auto Show Y aquí nada más tenemos que hacer 14 segundos para obtener tres estrellas, lo cual es muy fácil Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!